El tigre es un animal amenazado de extinción. El tigre es un animal amenazado de extinción. El tigre viene del mono, ellos vienen del tigre. Los sí consideran que el tigre creó el mundo, todo lo que contiene. Por tanto, le veneran como a Dios y también como ancestro. En su idioma, los hombres se llaman tigres, las mujeres tigresas, la gente mayor viejos tigres y los niños tigritos. La fiesta del tigre es para ellos el momento en que las almas de los antepasados tigres retornan para pasar con ellos el año nuevo. El pimo, el chamán del pueblo, selecciona ocho voluntarios. Una manta sirve de piel y para darle forma a orejas y cola. Rayas felinas en brazos y piernas y en la cara, bigotes y el carácter chino Wang, recordando que en otro tiempo fue el rey de la selva. El alcalde llega con un pollo. Los ocho tigres actuarán durante la celebración de la fiesta, que empieza delante de esta escultura de piedra que representa al tigre macho. La primera ceremonia, dirigida por el propio chamán pimo, es una ofrenda a los dioses tigres. Los ocho escogidos y el resto de participantes se alinean delante la imagen de piedra y hacen una reverencia a las deidades de los cuatro puntos cardinales. A continuación, recurren a la adivinación para saber si el dios tigre aceptará sus ofrendas. El segundo intento es bueno y se acepta el sacrificio. El gallo no es solo una víctima del sacrificio, también es un poderoso intermediario espiritual entre los hombres y sus dioses. La ofrenda se anuncia con un estallido de petardos. La ofrenda se anuncia con un estallido de petardos. ¡Gracias! La gente del pueblo va tomando el relevo de los hombres tigre que mientras tanto descansan de su primera actuación El pueblo de Xiaoma Tijong es el último de entre todos los pueblos Yi donde se celebra la fiesta del tigre prohibida en las décadas posteriores a la revolución comunista china La actual resistencia a convertirla en un acontecimiento turístico permite que se mantenga con toda autenticidad Antiguamente en el centro del pueblo había una plaza una cita dedicada exclusivamente a celebrar las ceremonias anuales por el dios tigre Hoy se utiliza este patio de deportes de estampanado pero es aquí donde tiene lugar uno de los rituales más importantes de la fiesta Se reza al dios tigre para que la cosecha del año sea abundante Se le pide que bendiga cada una de las actividades agrícolas que, una a una, representan delante de él Como el arado Como el arado La trilla El sembrado O la cosecha De noche Continúan los bailes con la participación de los vecinos Y así acaba la primera jornada El segundo día de la fiesta está dedicado a asegurar la protección del pueblo por el dios tigre Los hombres tigre, de nuevo caracterizados como animales Empiezan con una sencilla ceremonia para invocar al dios con un nuevo sacrificio Después, dirigidos por el chamán Inician un recorrido por las calejuelas del pueblo Siguiendo un orden tradicional Los tigres tendrán que visitar todas las casas del pueblo Donde serán recibidos con ofrendas de tabaco, licor, caramelos o arroz En cada casa repiten el mismo ritual El pimo inspecciona la sala principal de la casa Y entre el estrépito de cascabeles y tambores Recita los conjuros que orientarán los malos espíritus Un ritual, en otros tiempos, considerado brujería El baile ritual de los hombres tigre en el patio de la casa Garantiza que la protección la otorga el propio dios tigre El baile ritual de la casa ¡Suscríbete al canal! Los hombres tigres recorren incansables las casas del pueblo. La música monótona, el alcohol, el baile y el cansancio irán provocando a lo largo del día una exaltación espiritual que les acercará por un momento a ese dios del cual dicen descender. Finalmente, cuando la fiesta termine, se convertirán de nuevo en campesinos del sur de China. ¡Suscríbete al canal!